¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡multinti!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡multinti!! Fíjate y no te imaginas todo lo que sufrí para conseguir estas llaves Abra tú ¡Slancio! ¡Slancio! ¿Qué Santi? Tú de escucharnos es revisar su estudio ¡Ay! ¡Si, si, si, eso! Yo creo que es la mujer de este sitio ¡¡¡¡ONSE EN OKEH!!! La mujer de esta es la f... Y vamos a revisar qué encontramos por acá Vamos a cambiar de su habitación Así que es momento de revisar esto rápidamente Un momento Los humanos siempre guardan cosas debajo de la cama Vamos a ver qué más se esconde aquí Debajo de la cama ¿Qué? ¿Ya sabes la cabeza de mi abuela? ¿Y tú? ¿Qué vas a entrar? ¿Por qué tienes la cabeza de mi abuela debajo de tu cama? Y por favor espera, sí Déjame explicarte todo Espérate Eso malentendido Calma It, calma ¿Por qué tienes la cabeza de mi abuela? Ya It, cálmate Espérate que Santi nos explique Dígamos una explicación ¿Por qué tienes la cabeza de mi abuela en tu habitación? ¿Y me vas a dejar hablar o no? Aparte que casi me dejas sin voz Habla de una vez, pero habla rápido Ya, cálmate It, cálmate Mira, lo que está sucediendo Es que yo quería ser como parce o como makiman Simplemente quería tener una colección de cabezas de payasos ¿Te parece que la cabeza de mi abuela es parte de una colección? ¿Qué te pasa maldito? ¿Qué te pasa maldito? ¡Iiii! ¡Cálmate! No seas tan agresivo Espérate, hay que solucionar las cosas hablando Mira, ¿por qué me pasa esto? Esa es una cosa entre Santi y yo No, 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 cálmate Santi, ¿pero cómo es posible una colección con una sola cabeza? Pues, a ver Primero, apenas estoy iniciando a hacerla Y no tenías por qué golpearme It Sí, me hubieras dejado explicar todo Estoy iniciando con ellas, por eso tengo una Pero aparte de eso, tengo otra debajo de mi cama ¡Ay, no! ¿Tienes dos cabezas? De momento, solo tengo dos cabezas Esténme acá ahí Aunque te voy a confesar que la verdad No te va a gustar nada la otra cabeza Si esa te desagrado No quiero saber cómo va a ser esta ¿Cómo así? ¿Qué está hablando? ¡No! ¡Maldita cera! ¡Tiene la cabeza! ¡Maldita cera de mi madre! Sí, de verdad lo... ¡Maldita cicópata! ¿Cuál, maldita cicópata? Simplemente estoy armando una colección No, no tiene nada de malo ¿Nada de malo? ¿Te parece muy bien que una persona normal Arme una colección de cabezas? Uy, sí, Santi, la verdad eso no es normal ¿Entonces estás diciendo que Parce es anormal? Pues no, en cierta forma no Pero... ¿Entonces por qué él sí puede tener una colección y yo no? ¿Qué, me tienes envidia? No, lo que pasa es que Parce son sus trofeos Él se los ganó porque él acabó con esos payasos Pero tú no Además es mi familia ¿Qué tiene It? Pues cuando quieras puedes venir acá y los puedes recordar Parce es un museo por decirlo para ti ¡Ahhh! Esperen, esperen, yo tengo una pregunta ¿Tú de dónde sacaste esas cabezas? ¿Qué dice así? ¿Cómo que sacaste las cabezas? ¿De mi madre y de mi abuelita? Son historias muy largas Pero en resumidas cuentas ¿Te acuerdas que Ronald le quitó la cabeza a tu abuela? ¡Ya vieja asquerosa! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Maldito Ronald! ¡Ahhh! 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 Bueno, pues, unas horas más tarde Yo, no sé si te acuerdas que me desaparecí De repentinamente y fui por la cabeza de ella ¡Ahhh! ¡Claro! Tú dijiste que ibas a comprar unos subarrillos Pero tú no fumas ¡Debía haberlo impugido! Sí, eso fue una broma muy patética de mi parte Haber dicho eso en vez de no haber dicho cualquier otra cosa Y, pues, obviamente, la cabeza de tu mamá Eh, pues, ¿te acuerdas que se quedó en el país? ¡En el país! ¡Que no hay un país! ¡En la ciudad de los payasos! ¡La cabeza de mi cabrón! 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 ¡Ahhh! Estás muy nerviosito, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡Porque te estoy contando! ¡Y siento que en cualquier momento me puedes volver a golpear! ¡No, no, no, no! ¿Estás teniendo algún trato con la Deep Web o algo así? ¿Estás tratando de traer a la vida nuevamente a mis familiares? ¡Te lo juro que no! ¡Suéltalo, It! ¡Suéltalo! ¡No, es una colección! Bueno, a la ciudad de los payasos yo fui al siguiente día disfrazado como un payaso para no levantar sospechas y, pues, la traje. Primero déjame decirte que eso fue muy peligroso y, segundo... ¡Ay, madrecita! ¡Cómo te extraño! ¡Extraño tus gritos! ¡Cómo me engañabas! ¡Eso me da asco! ¡Toma, toma, 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 toma toda tuya! ¡Toma, toma, toma, toma toda tuya! ¡Ay, besito! ¡No, guacalit! ¡No, no, no! ¡Mantenlas alejadas de mí! ¡No, no! ¡Ah! Ok, Santi, entonces, así va tu colección de cabezas, ¿no? La cabeza de mi abuela, la cabeza de mi madrecita y esta cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no es una cabeza! ¡Si te das cuenta, es el casco de la moto de mi mamá! ¡Exacto! ¡Muy pronto, aquí adentro, estará la cabeza de tu madre! ¡Ey, qué barbaridad estás diciendo! ¡Por favor, contrólate, ¿sí? Pues como te han estado coleccionando cabezas, ya te han estado de mi abuela, no de mi madre, pues ahora voy a regalarte la cabeza de tu madre y la mire por la cabeza de tu abuela también. ¡Ya, ya! ¡Cálmate, déjase tan exagerado! ¡No es para tanto tampoco! Igual, tu abuela y tu mamá ya estaban muertas. ¿No quiere decir que ahora vas a matar a la mamá de Santi? ¿Cómo se te ocurre? ¡No, no voy a matar a la mamá, te lo voy a quitar la cabeza! ¡Eso es así! Y no solamente va a ser la mamá de Santi, sino también la mamá de tu princesa, ¿vale? ¡Oye! ¿Quieres salir de la casa de princesa, vale? ¿Quieres que no te vuelvan a dejar vivir allá? ¡Ya está bien! ¡Es mentira! ¡Sí, es mentira! Además, yo colecciono cabezas de payasos y ellas murieron porque hicieron cosas muy malas. Mi mamá nunca ha hecho nada malo y además es una humana. No me sirve de colección. Y yo tampoco he hecho nada malo y también soy humana. Eso es lo que ustedes no saben. No conoces a tu madre. Pero bueno, eso no es el tema. Lo que vamos a hacer ahora es que me vas a contar qué es lo que está pasando. No me dices que está pasando cosas malas. Si te gustan las cabezas, ¡tacá! ¡Cuenta ya! ¡Desempucha! ¡Habla ahí una vez! ¡Claro! Si dejas de tratarme mal y decir que vas a matar a mi mamá, pues obviamente yo te explico con mucha gentileza. A ver, primero que todo empezó a suceder... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!